O sea, la Udelina habló, Pablo, la Udelina habló, y ahora la jueza dice, nada, yo no voy a hacer nada. ¿Por qué? Porque no es válido lo que ella hizo. ¿Por qué? La verdad que es extraño que la justicia federal ahora quiera excluir o quiera avalar esta extracción de la investigación a la Udelina, no tomarle declaración testimonial o una indagatoria. Detención, perfecto, pero llámela a declarar. No la lleven a la indagatoria, no la ordenen a la atención, pero llámela a declarar. Esa es otra pauta. ¿Y eso qué va a hacer? Bien, ¿esto tiene que ver con la decisión de la jueza de decir, yo sé que no se va a escapar, o tiene que ver con otra cosa, doctor? Para mí entender claramente no hay manera que se escape y está bajo el cuidado de la jurisdicción judía, de la policía. De no sé qué fuerza, pero de la policía. Y para mí es algo técnico que la van a hacer declarar como testigo. ¿Por qué? Como dije recién, el testigo no puede mentir y el imputado sí. La pueden hacer declarar como testigo, después pueden investigar esa declaración, cruzar, empecemos desde que se dice que hubo un accidente, desde buscar el cuerpo, hasta todo lo que pueda decir en ese contenido de esa declaración en el expediente federal, y después de eso, detención. Pero primero como testigo, después detención. ¿Pero es una estrategia de la jueza o es realmente la decisión de decir, yo sé que no se va a escapar, que se va a quedar acá, que las fuerzas federales o alguna fuerza la está cuidando, entonces no la detengo? ¿Puede ser así? Y mirá, la verdad que yo dudaría mucho en relación a que no se puede llegar a escapar. Porque ya mintió, ya plantó pruebas, o sea, yo la verdad que en el lugar de la jueza no tomaría esa decisión, sino todo al contrario, la haría declarar y bueno, y posterior a la declaración vería el tema de la detención. Bien, Pablo, ¿cómo se puede mantener una mentira? Y solo siendo una persona con características psicopáticas, podés sostener una mentira toda la vida porque no te quebrás, porque no pones emociones en juego, porque sos una persona fría. Es decir, eso claramente con psicólogos forenses, con psiquiatras, se puede igual investigar y escuchar a cualquiera de los imputados, a cualquiera de los implicados en la causa, y te darías cuenta con una serie de entrevistas, de alguna manera si algo está, digamos, quebrado ahí. La verdad totalmente oculta nunca, siempre es como una punta de un iceberg. Algún punto, finalmente, como un acto fallido, algo hace creer que la persona finalmente está mintiendo. Pero acá todos parecen bastante consistentes. Y agregaría una cosa, Carlos, que es importante. El tema de la supuesta adopción. Difícilmente un niño de 5 años pueda ser adoptado, incluso, mirá lo que voy a decir, incluso estando muy mal en su casa, si sale de su contexto en menos de un par de horas, empieza a extrañar su contexto, su familia, incluso si no es bien tratado en su familia. O sea, que si, por ejemplo, a Loan le pegan en la casa. Digo, le pegan para ir más allá. Le pegan, lo maltratan, no le dan de comer, lo lastiman. Aún así, es difícil. No se va a ir de su casa, de su familia, de su contexto, de todo lo que está a su alrededor. Porque tiene que ver con su formación como personita, como niño. Eso es una teoría que para mí está totalmente caída. Pero no la trata. Digo, la trata con el tema de explotación sexual. No, explotación sexual. Sí, pero bajo un montón de cuestiones de otros maltratos, ¿cierto? Sí, sí, sí. Pero que pase de una familia a otra a los cinco años, sin que haga estos ruidos, sin que el niño no genere miedos, angustias, deje de comer, deje de dormir. Lo podés llevar a un niño, ¿sí? De su contexto, por supuesto, con caramelos, con que lo vas a llevar al cine. Muchas veces se rapta a un niño porque el niño tiene pureza y porque fácilmente un perverso sabe cómo conquistar a un niño. Pero después, en el correr de las horas y los días, va a querer volver a su contexto familiar. Ni lo dudes. Bien, ahí estamos viendo a Carlos Pérez. Este ex integrante de la Marina, capitán de la Marina, ahora está detenido. La Udelina, que es la que estamos viendo ahí, dijo, Carlos lo puso a Loan, lo atropelló y después lo puso en la caja de la camioneta. Hay una camioneta blanca, ahora la vamos a mostrar. Hay una camioneta blanca con la caja. Se ve en algún momento cuando pasa por la ruta, sale de 9 de julio y va hacia el norte de Corrientes. Esto es lo que se ve. Sí, Mati. Me hago preguntas. ¿Se peritó la camioneta para certificar lo que estás diciendo? Sí. ¿Y qué resultado arrojó? Pero estaban los perros. Estaban los perros. Los perros fueron a la camioneta. Ahora vamos a ver la camioneta. ¿Vieron a la camioneta? Y no encontraron nada. Una pericia no para certificar estos dichos, sino para una pericia en la cual, supuestamente arrojó, lo que digo, es un falso positivo. En cuanto a la parte interna de la camioneta, no externa. Bueno, ahí está el punto, digo. Sí, y esa pericia se hizo bajo la dirección de quién. Está bien. Del comisario que está detenido. Pero el tema es falta de credibilidad. Desde el comisario. Está bien. Pero cuando fueron los perros. Es increíble. Fueron los perros a la camioneta, porque utilizaron los perros en la camioneta, detectaron que ahí había estado. Sí. Detectaron eso. Sí. Pero para desvanecer a un nene, Carlos, y perdón que te corte, para desvanecer a una persona, como está diciendo la Udelina, por el accidente que hubo, digamos, tiene que haber una marca, un registro, algo de que al nene lo han atropellado. Y eso no parece ningún lado. No, porque no hay sangre. ¿Cómo se hace para averiguar, doctor? Se entiende lo que oigo, ¿no? ¿Cómo se hace para averiguar eso? Cuando hay sangre, hay un reactivo que se llama luminol, que con luz oscura, cuando está en la oscuridad, y con una luz ultravioleta, da un rastro, y después se recoge un análisis y se hace. Aparentemente, con la declaración que dice esto, ¿qué pasa? ¿Estaría vencido el luminol? No puede ser que salga negativo. A ver, lo digo de una manera irónica para eso. Exactamente. Los perros que estaban resfriados, la mejor división de canes del país estaba ahí. Doctor, perdóneme. ¿Le puedo pedir un favor? ¿Puede venir hasta acá? Sí, cómo no. ¿Puede pararse hasta acá? Acá está la camioneta. Acá está la camioneta. ¿Usted es abogado hasta ahí? Sí, sí, sí. Ahí está la camioneta. Usted es abogado. Según la Udelina, según la Udelina, a Loan lo pusieron en la caja. ¿Qué va a hacer usted, abogado de Carlos, para determinar si efectivamente estuvo acá o no, o si la Udelina miente? Lo primero, los pedidos que ya se pidieron, tenían que hacer, es los perros, se abren la tapa, ingresan por acá. O sea, levantamos esto, ingresan los perros. Levantamos esto e ingresamos los perros. Bien. Pablo, Pablo, ¿levantaron esto e ingresaron los perros por acá? Tengo entendido que sí. Bien. ¿Qué hace después? Después, las pericias técnicas, aparte de Luminol, las pericias técnicas de los entendidos en la materia, los auxiliares de la justicia, que digan que si tuvo algún tipo de siniestro, un rastro, tiene que haber algún tipo de marca o algo. O sea, no hay nada, los mejores peritos del país estamos hablando. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, Mati, ahí voy. Si esta raya que está acá, lo que estamos viendo en esta oscura, ¿cómo se determina si esto está vinculado a atropellar a un chico o no? ¿Cómo se hace? Especialistas de la materia, lo que yo llamo auxiliares de la justicia, llámonos, llamamos todos auxiliares de la justicia, son los que van a hacer este análisis. Si digo a un tipo de golpe, si ese golpe fue por una piedra, por un árbol, por un material óseo, por una persona, ¿qué tipo de rastros? Obviamente, un nene tan chiquito tendría que haber algún tipo de material genético, donde tendría que hacerse algún análisis, una prueba de Luminol y etcétera. Sí, Mati. Esto, digo, lo que estaba comentando el doctor, esto es lo que a mí me llama mucho la atención. No hay registros absolutamente de nada en lo que está diciendo la Udelina, que atropelló al nene y que está desvanecido. Digo, para desvanecerlo, alguna marca la camioneta tiene que tener. Esa es la que es imposible. Pero no te olvides que es un nene muy chiquito y tampoco iba a una velocidad importante. Menos de un metro. Por eso. Menos de un metro. Puede ser que no tenga rastros la camioneta. No nos olvidemos que la camioneta también fue lavada, ¿no? Bien. Sí, sí, Pablo. A ver, vamos a la lógica. Si el día de mañana algunos de nosotros tenemos un accidente y vamos a, y atropellamos sin querer a una persona, ¿la vas a meter en el baúl? Pregunto. Perdón. No, no. Perdón. Perdón. Acá es como metimos en el baúl. Si lo metemos en el baúl para ocultar, si vos tenés la postestada, o por lo menos tenés las ganas de hacer una ayuda y que atropellaste, lo vas a llevar en el asiento. Acá se lo puso en el baúl. Ahí voy. Acá está el trabajo del luminol. Esto es lo que decía usted, doctor. ¿Cómo se trabaja con eso para determinar si efectivamente acá adentro estuvo lo oro? Ahí está. Se ve que está todo oscuro. Que brilla. Hay una luz ultravioleta donde se ilumina y, por ejemplo, aparecen huellas. Cuando hay huellas, con una cinta, esta cinta de embalar, se tira un polvito, se toma la huella y esa huella va al laboratorio. Y después se trata de cruzar para ver de quién es esa huella y demás. Acá. Ahí, por ejemplo, hay una huella. Así se detecta. Esta es una huella. Eso no sé si es una... Parece un pie, ¿no? O un pie. Pero es algo que... Esto es una huella. Hay que ver si es sangre, si esta huella es dactilar. Y eso va al laboratorio donde después están los resultados que se cruzan con datos genéticos de las personas que se sospechan. O sea, que si esto está dentro de la camioneta, quiere decir que Logan estuvo ahí. Correctamente, sí, sí, sí. O sea, esto determina que Logan estuvo ahí. ¿Sabés qué es lo más importante para todo expediente? Tienen algún rastro de adónde está, si se trata que no lo hay. Sí. Y el rastro más importante es que dice que lo pisaron. Y el cuerpo. Tenés a los mejores especialistas de búsqueda y no hay cuerpo. Hablaron de un cementerio, todo. Nada. Acá hay algunas manchas. Acá lo que estamos viendo. Esta es la camioneta de Carlos. Esta es la real. Le agrego un problema. Esta es la real, ¿eh? No estamos mintiendo. Esta es la camioneta en la cual Laudelina dice, acá atrás, en esta caja, en esta caja, que se puede desmontar. Acá adentro estuvo el loa. Esa la chala camioneta está secuestrada ahí, ¿no? Está secuestrada. Sí, sí. Y te agrego algo que me pongo del lugar del abodo defensor. Sí. Esto perdió la cadena de custodia. Y no tiene faja. Mirá lo que te iba a mostrar. Y no tiene faja tampoco, ¿no? No tiene nada. No tiene nada. No tiene nada. Mirá lo que te iba a mostrar. No tiene nada. Mirá lo que te iba a mostrar. Claro. Esto lo hice yo dos minutos antes de venir. O sea, esto es lo que le ponen. Claro, en la faja. Se fajan las puertas acá. Perdón, perdón. Está bien lo que está diciendo Ipago. Pará, ahí voy. Ahí voy, doctor. Perdón. Sí, es la faja que estaba diciendo. Lo imprimí. Lo imprimí yo antes. Vení. Dos minutos antes. Esto. No hace falta tecnología. Esto. Esto es lo que tiene que estar en la camioneta y no está. Esto es lo que tiene que estar acá pegado y no está. Ahí tiene la otra, doctor. Acá tiene que estar pegado. Esto tiene que estar acá. En las puertas, claro. Así. Y acá. ¿Por qué acá? Porque acá dicen que estuvo Logan. Claro. La bodelina dice Estuvo acá adentro, acá. Y no hay nada. Y vos, si querés hacer una nueva pericia, tenés que ir con dos testigos, hacer la ruptura de la faja de secuestro y empezar el acta, empezar ahí otra nueva pericia. Pero tenés que determinar eso, que está clausurado, que está aflanjado, que nadie puede... Alterar. Alterar. E ingresar y alterar eso. ¿Qué pasa, doctor, si yo, por ejemplo, voy ahora a este lugar, me apoyo acá, hago esto. Y viene el luminol y dice esta marca es de Carlos. ¿Qué pasa? La mía. ¿Qué pasa con eso? Hay que ver por qué Carlos estaba en ese momento en ese lugar. Si esa huella, por ejemplo, es de un funcionario de policía que estaba a la guarda de la camioneta, podría tener algún tipo de... No pasaría nada. Si esa huella es de otra persona, bueno, habría que investigarla, imputarla a esa persona, traerla para acá, porque esa huella está ahí. Pero es lo que te digo yo, lo que te digo recién, perdió la gana de custodia. Esto lo hizo el comisario a propósito. Sí, está detenido. Recordemos que está el director, digamos, quien es el juez y el fiscal quien dirige esa investigación. Acá adentro estuvo Logan. Esto es lo que dice la Udelina. Acá lo atropellaron, el que manejaba, Carlos, su pareja Victoria, iba acompañante, atropellaron a Logan, ahí adelante. Ahí hay una manchita adelante, pero ya perdió todo vínculo con el caso debido a que no está custodiada la camioneta. Tienen un tiempo estos rastros, ¿eh? Estamos el día 16, 17. 17. Esos rastros no están. No están más. No están. Bien, ahora, el tema es, ¿por qué se llevaron a Pablo acá? ¿A Logan acá? ¿A dónde? ¿Y a dónde? No hay cuerpo, no hay ningún indicio. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No está ni de la declaración en el expediente, Carlos. Nada. Está en un foro provincial totalmente nulo. No es que, como lo dijimos recién, no es que en el medio de una denuncia que estaba haciendo se enteró, ¿qué pasa? Si yo voy a denunciar, yo a la Audrina voy a denunciar y empiezo a hablar. Yo soy la persona que está tomando esa declaración y empiezo a escuchar lo que está diciendo para la declaración y digo, no, señora, mire, esto es de foro federal, tiene que ser en este foro. A sabiendas que previamente le dijo que iba a hablar, la tomó igual. Bien, esta camioneta pasa por la ruta y va hacia el norte de Corrientes. Esta camioneta va hacia el norte de Corrientes. Se habla también de un paso a Paraguay por el tema de trata. Pablo, te consulto con respecto a la situación de una persona que está manejando una camioneta y tiene un chiquito atrás, sabiendo el destino que tiene este chiquito atrás. ¿Tiene conciencia o realmente no le importa nada? Es que si no le importa nada, tiene esa conciencia. Lo que te cuesta entender, Carlos, es los móviles, ¿sí? ¿Cómo piensa un perverso, un psicópata? Eso es lo que te está costando pensar. Alguien que traslada a un niño secuestrado para el fin más perverso que se te ocurra. ¿No es consciente? Claro que es consciente, pero es una conciencia que tiene que ver con que ese niño está totalmente sin afecto para él. El perverso, ¿por qué puede violar o matar, secuestrar, torturar, lastimar? Porque no pone las emociones en juego. En este caso, por donde lo mires, está lleno de perversos y psicópatas. Bien, esta es la camioneta. De esto habla la Udelina. La Udelina dice, acá adentro, acá, acá, pusieron el cuerpo de Loan. Esto es lo que dice la Udelina. ¿Sí? Un consejo.